Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Muy buenas tardes a todos los televidentes del Diario de Chiapas Estamos en presencia aquí del evento de cosplay, animación y también videojuegos En el cual ya empezó el programa y espero que se anime todo Tuxtla a venir Estamos aquí directamente del Diario de Chiapas, preguntando aquí al que está vendiendo los boletos ¿Cómo crees que la gente está respondiendo a este tipo de eventos? Bien, la verdad sí está muy bien porque la respuesta de la gente, de hecho hay muchísima gente en el evento Compraba otros eventos que han pasado antes ¿Y este evento cómo se llama? Copa Cosplay Sur-Sureste Es un tipo de grupo, porque hay varios, ¿no? De hecho este evento es de cinco estados Cinco eventos se reunieron haciendo un gran evento, pero básicamente está hecho por Anarchy Anime Pues bueno, este fue el reportaje en el evento de cosplay Yo me voy a echar una retita aquí para el Diario de Chiapas Un saludo aquí, Omar Martínez Yeah Yeah